Quien nos esté escuchando no va a dejar mentir. Si es que algún día se han parado en la orilla de una plataforma, quien no, inténtalo. Cuando tú llegas a la orilla de la plataforma, no te puedes mover y eso se llama miedo. Y en realidad lo que estás haciendo es enfrentar tú tus miedos. Y esta es la famosa frase que ahora salió o palabra que salió en la pandemia, que era la resiliencia. Sí, todos queremos ser y que el ejemplo del atleta que venía de atrás. Cuando uno enfrenta sus miedos, encuentras la mejor versión tuya. Esa es la realidad de las cosas.